No me enteras, sino que cuando me vas Ahí donde no he llegado, sabes que yo te llevaré Dime que quieres ver, porque tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Mami me tienes buqueado, si Si fuera la U me tuve ese parqueado Cuando vueltas por el condado, contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora, pero Toma cinco mil, gastalo en Sephora Libutón ya no compra en Pandora Como piercing a los hombres perfora Hace tiempo le rompieron el cora Ahí viene, oiga, agarre los algodones de fresa de menta Lleve, lleve, barato como la cola del gato Solamente dos lucas Su madre, ya tengo como dos horas, ya que aburrido, pues madre Yo traje mis algodones grandazos y con este solta que se achica, pues madre Ahí tiene el... ¿No? ¿Pero qué veo ya? ¡Bag Bunny! ¡Sumar un selfie en la bolita! ¡Bag Bunny, compadre! ¿Qué pasa, cabrón? ¿Qué pasa, cabrón? Escúchame, escúchame, cabrón ¡Qué bacán! Una foto, compadre Y sabe qué cosa, con esto voy a vender cualquier cantidad lo cuelgo No sean malos, está bien o no con mis algodones, compadre Ya, una fotito, una fotito ¡Sígame! Oye, 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 oye ¿Cuál? Siganme, compadre ¿Qué tienes tú? ¿Estás loco? ¿Qué cosa es lo que tienes? Me está faltando respeto, compadre ¿Ah? ¿Qué tienes, compadre? ¿Qué tienes? Ah, ya, 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 ya fregaste, compadre ¿Ya no te acuerdas cuando en Barranca te hicieron mortadela? Si no, no, acuérdate más ¡Imbécil! Ay, Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias, mañana una, después dos Pero, ay, yo soy tan fan de Bad Bunny Que ojalá un día me lo pueda encontrar en la calle Oh, wow, Bad Bunny Igualito que aquel nafoto ¿No puedo creerlo? ¡Ah! ¡Es mi sueño! Bad Bunny, por favor, Bad Bunny ¿Qué pasa? Mire, hermana, yo les dije que me iba a encontrar con Bad Bunny Te amo, Bad Bunny, por favor, dame un beso No, una foto mejor, por favor Yo te amo con todo mi ser Servís aquí, miren Titi me preguntó si tengo... Agárame, muchas novias Perdón ¿Qué te pasa? Sígueme Titi me preguntó si tengo muchas novias ¡No te quiero más! Muchas novias, hoy tengo a una, mañana otra Pero no hay boda, Titi me preguntó... Ay, ay, ay El parque estaba... O hay algodones, han habido niños Pero no hay nadie acá Chacala Aquí no tomo fotos, estoy vicio Papá lindo, como no hay pinta de la virgen Se me aparece un famoso Hago una foto linda Y la hago linda Y la publico y salgo espectacular Una fotito, nomás quisiera... ¡No! ¡No! ¿Bag Bunny? ¡Ay! ¡Bag Bunny! ¿Qué pasa cabrón? Una fotito, una nomás La virgencita, gracias a Dios mío San Martín Teporres Una fotito y mi hago famoso ¿Está bien? ¿Qué pasa? Tomá Sígame Tú estás loco Papá Esa cámara me ha costado mucha plata Papá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Loco! No se ha venido a botar mi cámara Eres malo Te voy a encontrar, basura Te voy a encontrar Ay, qué bonito lugar Dios santo Razón tenía mis amigas De decirme No te metas con él Mira cómo me ha dejado sola Ay, mi amor Tranquilo, tranquilo Ojalá algún día Podamos encontrar a tu padre O a uno nuevo O a uno nuevo Que sea millonario Que tenga mucho dinero Y que me lleve a viajar Que me lleve a viajar Por todo el mundo Pero ¿Es no es Buzz Bunny? ¿Es Buzz Bunny? Hace tiempo Le rompieron el corazón Hola Estudiosa Fue toco ser doctor Buzz Bunny Hola, ¿cómo estás? ¿Puedes tomarte una foto Con mi bebé, por favor? Tómate una Oye, el pita Sígame, cabrones ¡Tapadito! ¡Tapadito! ¡Tapadito, mi amor! ¡Caramelo, caserito! ¡Lléven los caramelos! Uy, está abajo el negocio Azumé, encima Todas las casas Están con la ventana cerrada Caramelitos Peor ni en las redes sociales Ni seguidores Tengo siquiera Para publicar Lléven los caramelitos Caseras Tenemos todos los sabores Azumé Con este solzazo Ya no voy a vender caramelo Voy a vender Jugo De dulce No ¿Buzz Bunny? ¡Buzz Bunny! ¡Buzz Bunny! ¡Buzz Bunny! ¡Buzz Bunny! ¡Buzz Bunny! ¡Buzz Bunny! ¿Qué pasa, cabrón? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, cabrón? ¿Qué pasa? Bad Bunny, una fotito Para publicar en las redes sociales Y si rayáis mi caramelito, peba Soy tu hincha, Bad Bunny Una fotito ¡Oye! ¡Mi caramelo! Sígame Lleve la cancha, casero Lleve la cancha La cancha La cancha Barato Uno, tres, dos, por tres Lleve la cancha, casero La cancha Lleve, lleve Escucha que está bajo la venta Hoy no vendo nada Más lo que como y nada vendo Escucha, mamá Hoy me va a pegar mi mamá hoy Porque no vendo nada Lleve la cancha La cancha La cancha Calientita, fresquita La cancha, casero Oh Oh my God Bad Bunny, baby ¡Buzz Bunny! ¡Buzz Bunny! ¡Canchita, pey Bad Bunny ¿Qué pasa, cabrón? Bad Bunny, cómpreme la canchita, pey Bad Bunny Está bajo, de verdad Cómprame Ay, Bad Bunny Me va a comprar Sígame, muchachos Bad Bunny, te mato Buzz Bunny, muchachos Y pensar que de Monsefú, mira, llegamos a Estados Unidos. Así es, hermano, con buen trabajo, fuerte. Así es, hermano, hermano, sí. Oye, contento, se ha vendido. Lo logramos. Hemos rayado, hermano. Lo logramos, lo logramos, hermano. Vamos, papito Elmer, papito Elmer, gracias. ¡Tresero, papito Elmer! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, somos el Grupo Grupo 5! Máxima, oye, ¿cómo? La segunda, agotada. El asunto central lo hemos vendido acá, en la colonia peruana. Hemos rayado, hemos rayado. Oye, ya, mira. Hemos rayado, mira, cuánto más. Mira, todo ese dinero felizmente está ya en la cuenta de la empresa. Así es. Ya, ya, y ese dinero no se mueve. ¿Cómo vamos a hacerla? A repartir en cuentas partes iguales, ¿verdad? Tenemos que hablar de qué. Partes iguales, porque esa es la empresa. ¿Por qué partes iguales? ¿Por qué es de la empresa, hermano? No, tú no hablas de tonterías, hombre. Mira. Mira, ¿se ha vendido todo, dice o no? Se ha vendido todito. Ya me dices. Sol lau, sol lau. A puta. Sol lau. Se ha vendido todo. Pero, ¿sabes qué? 80, 20. Ah, sí. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Está bien, está bien. 80, 20. ¡Hablas un ser! Está bien. 80, 20. 80 para nosotros, 20 para ti. ¡Ah! No, 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 no. 80 para mí, 10, 10 para ustedes. ¿Pero no? ¿Pero por qué, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué, por qué? No, no, no. Aguanta, aguanta, aguanta. No, 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 no. ¿Quién te pagó los estudios? ¿Quién te pagó los estudios? ¿Quién te pagó los estudios? Tú, 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 hermano. Tú, 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 tú. ¿Quién te puso el negocio como se fue el arroz? Ah, tú también. ¿Pero siempre vas a sacar en cara eso o no? No, 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 a sacar en cara, no. ¿Quién comenzó con la empresa? ¿Quién es el gerente? Papito Pe. ¿Quién, quién heredó? Ah, tú, Pe, tú, Pe. Aparte, falta la tercera fecha. Claro, Pe. Aparte, hay que estar atentos, muchachos. ¿Nos han visto en las redes lo que está pasando? ¿Qué ha pasado? ¿Cuánto cobramos nosotros por show? 100, 100, 100, 100. 100, 100. En la red están diciendo que mil personas se juntan y cada una paga 100 soles y hacen una fiesta privada con nosotros. Un chico, si da, si da, si da. Ah, y ahí se acabó todo el chiste. El peruano es un mosca. Ahí se acabó todo el chiste, ahí se acabó todo el chiste. Yo, pero, pero, ¿cómo vamos a hacer entonces ya, 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 ya? Ahora, pero, ¿cómo hacemos con la tercera fecha? Para que vean que yo, chico, soy el mejor hermano del mundo. Abráceme, abráceme, abráceme nomás, abráceme. Mira, a ver, de la tercera fecha, a ti te voy a dar los choripanes y la venta y la gaseosa. ¿Qué te parece? Choripanes y venta y la gaseosa. Y a ti, la cerveza. ¿La cerveza? Ay, hermano, pero no concierto, choripán y no sé si puedo vender el pancho. No, 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 los panchos se los he dado a Walter y Javier a los tíos, peco, que están cañeros. Pero mira, si seguimos como vamos, nos vamos para la quinta fecha porque somos... ¡Grupo 5! Tú nos vas a estar imponiendo así también, pues déjame vender el pancho. No, 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 no. Mira, su primer programa está imponiendo ya. Ya. Oye, no. Aguanta, aguanta. ¿Qué? ¿Qué has visto? Ese que está ahí. ¿Qué? ¿No es Malvani? ¿Dónde? Ese que está ahí, ese con la cara estúpido. Oye, imagínate que nos grabe el video para promocionar para el concierto. Con las entradas en la mano, imagínate con las entradas en la mano. Ya, ya, de frente nomás, que venga nomás. Ahí está la cabrilla, yo lo voy a hacer más. Viene, 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 viene. Aquí estamos, chica, la llama. Y se nota cuando malva. Ahí donde tú quieres, sabes que yo te llevaré. ¡Va, Juani! ¡Va, Juani! ¿Qué pasa, cabrón? ¿Qué pasa, cabrón? Va, Juani, va. Agarra nomás tú, agarra nomás. ¿Qué cosa? Grupo 5. Grupo 5. ¿Qué? Yo quiero que respeten mi espacio. Grupo 5. 50 aniversario, Estadio San Marcos. Agraba la carpa encima. Allí, grupo 5. Dos. Uno. Grabando. Oye. ¿Qué? Oye, acompáñenme, ustedes los cabrones. Oye, ¿qué? Oye, compadre, ¿qué? Nosotros que estamos viendo, la tercera fecha. 50 aniversario. 50 aniversario. ¿Y este pasa nomás? Hoy no somos nada, compadre. Oye, ni Gianmarco nos ha hecho ese roche. Oye, vamos, compadre. Qué pena, compadre. Vamos de nuevo a cantar por ahí. Ay, ay, ay. Oye, nietecita. Abuelito, abuelito, te quiero decir algo. A ver, hijita, otra vez vas a querer ir al baño. Ya me tienes seco, pues, hijita. Tienes que aguantar, pues. No, abuelito, eso no es, abuelito. Lo que pasa es que hace rato estoy viendo a Bad Bunny. Quiero una foto, por favor. ¿Que lo has visto a Bad Bunny? Sí, yo lo he visto por acá, sí. Por acá es imposible, pues, hijita. Si él es un hombre famoso, ¿qué va a pasar por acá? ¿Seguro que lo has visto? Sí, lo he visto de verdad, sí. Mire, hijita, ve. Si lo has visto, tú te vas a tomar una foto, sí o sí con Bad Bunny. Ya tú sabes que yo soy tu abuelo, que yo te adoro, y lo que tú me pidas, yo te lo consigo, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Pero antes, pero antes, un ratito, nietecita, ¿ya? Aquí voy con el primer anuncio del año. Mañana a las 9 y 55 de la noche, vuelve Día de En Vivo. Y este lunes, este lunes, ya no ya, vuelve Andrea Yosa con la nueva temporada de Andrea y, por supuesto, Corán TV. Ya está. ¿Cómo te decía, hijita? Yo quiero la foto, si no, yo me tiro al piso y voy a hacer berrinche. Yo creo que tú te has equivocado, ¿ya? Porque es imposible, pues, hijita. Las niñas no mienten, abuelito. Ay, hijita, mira, en todo caso, si él pasara, yo me voy a parar en el poste, ¿ya? Tú te vas a acercar y muy educadamente le vas a decir, señor, con todo respeto, ¿me puedo tomar una fotito con usted? Y le entregas tu teléfono, porque como eres más alto, él se va a agachar y se va a tomar la foto contigo, ¿me entiendes? Ya, y si no me ve igual, voy a saltar porque yo quiero una foto. Ya, hijita, tranquila, tranquila, ¿ya? Más bien, ¿sabes qué? ¿Qué? Vamos a poner nomás acá porque ahí viene un borracho, ¿eh? ¿Sí? ¿Borracho? No, abuelito, abuelito, él no es borracho, él es Bot Pony. Bot Pony. Hola, Bot Pony, un favorcito, con todo el respeto que usted se merece, ¿me puedo tomar una fotito contigo? A ver, vamos a ver. ¡Malo, espérate ya mi abuelito! ¿Qué pasa, cabrón? ¿Cuál es el problema? ¿Qué cabrón recón? ¿Qué chula te crees tú, ¿a quién le has ganado baboso y mierda? ¿Sabes cuánto has ido ahora a tus conciertos, imbécil de mierda? ¿Cómo 6,000 soles me mató contigo? ¡Hay que sacarle la mierda! ¡Cambio! Mucha novia. Mucha novia. Hoy tengo una mañana. No.